me parece un venadito caminando acá por las huellas esas son huellas de venado no son de persona nosotros dejamos huellas así y así y estas son puntitos ahí se puede ver claramente que si fue un venadito el que ha andado caminando acá miren este hermoso encino está bien lindo así de que aquí andamos caminando en la falda de la montaña miren como está mi sorpresa está lleno de nieve vamos a tratar de cruzar esta parte con la altura de la montaña con la puerta de la montaña larga es ayer cayó esta nieve por eso es de que está así bonito aquí es el el área de aquí estamos en la montaña aquí hay unos baños aquí ya anduvieron caminando personas qué lindo está este parque este es un parque para para venir a acampar una área de campeón de camping miren qué lindo está tampoco no la conocía es mi primera vez que vengo que vengo a acampar que vengo a caminar a este lugar miren qué hermoso está está bien lindo muy hermoso está bien helado y cargo la yaque de mi hijo la milla que está más doble se la dejé a él miren qué lindo esto está hermoso la montaña aquí estamos bien bien en la montaña queríamos volar el drone pero no pudimos volarlo ya que el teléfono se me cayó en la nieve y por andar jugando se me llenó de agua y no se puede usar mojado con el drone así de que amigos desde acá les mandamos un saludo todos los amigos que nos vean a través de el gato aventurero de acá los saludamos y y y